La toma de las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por parte de las casas de estudiantes Nicolaita y Che Guevara sigue en pie sin que los líderes paristas presenten un pliego petitorio a las autoridades de la máxima casa de estudios. Los alumnos piden a los manifestantes que liberen el edificio para continuar con sus clases. Tenemos entregas de algunas materias y ya no podemos realizarlas y nos atrasamos en las evaluaciones, que al menos lo hicieran por algún motivo que nos beneficiara. Nos está retrasando mucho en nuestros estudios y ahorita aparte ya es las últimas dos semanas de clases. Que se retiren y que nos dejen tener clases. Maestros decidieron impartir clases y aplicar exámenes en aulas improvisadas. Al estar tomadas las instalaciones nos vimos obligados a estar en un lugar externo para poder impartir la clase. Afecta sobre todo el no terminar a tiempo los programas que tenemos ya marcados nosotros como profesores de la facultad y aparte también los programas de las diferentes materias. Quienes realizan trámites también resultaron afectados con esta toma que hasta el momento no tiene fecha para levantarse. Venía a solicitar una carta que está en trámite de mi titulación. Te da impotencia que no puedes seguir tus trámites porque tienes planes y te encuentras con esto. Hay estudiantes que en su desesperación ya pusieron un ultimátum a los paristas. Yo nada más te pido eso. Háblale por teléfono y dile que lo estamos esperando aquí. Que si no llegan nosotros nos vamos a meter a la fuerza. Y así se los hacemos saber porque nosotros dependemos de practicar en nuestras clínicas como para que ustedes no nos dejen. Que le hablen a sus líderes y nos den una solución. Queremos simplemente platicar con los que están encargados. En el caso de que en esa media hora no lleguen nosotros nos vamos a meter a la fuerza a sacarlos. Por su parte, el rector de la Universidad, Salvador Jara Guerrero, aseveró que no habrá negociación con los manifestantes bajo presión. Cualquier petición que haya no podemos negociar nada nuevamente bajo presión. Me parece muy desafortunado que a pesar de todo el esfuerzo por mejorar la imagen de las casas, pues con tomas como esta se desprestigien. Ya van dos días de la toma de las instalaciones de diversas facultades de la Universidad Michoacana, que afecta alrededor de 55 mil estudiantes michoacanos sin que autoridades y manifestantes se acerquen a dialogar. Para Coasar TV, Karina Reigue. ¡Gracias!